Hermanas y hermanos vitales, amigas y amigos, conmemoramos hoy, 16 de mayo, el día de la resistencia romaní. Grabo este vídeo para explicar cuál es el motivo de que conmemoremos en este día, el día de la resistencia romaní. Tras la pérdida de la batalla de Stalingrado por los nazis, el Estado nazi cayó no solamente con una situación de derrota militar evidente, sino que también ellos eran conscientes de que la guerra la tenían perdida. Y al mismo tiempo se produjo una crisis económica grave dentro del Estado nazi que llevó a adoptar, aparte de por motivos filosóficos e ideológicos, también por motivos económicos, el exterminio de las minorías que estaban en los diferentes campos de exterminio. En este sentido, las epidemias de tifus, de desentería, de viruela, eran graves en la mayor parte de los campos, pero especialmente en el campo de exterminio de Auschwitz. El comandante general de las SS, Himmler, envía un mandato al director del campo gitano, George Bonigood, para que se proceda al exterminio del campo gitano. Bonigood comenta esto con un preso político llamado Tadeu Joachimowski, que era un preso político polaco que actuaba de escribiente, de administrador del campo de exterminio. Y Joachimowski, al mismo tiempo, se lo filtra a los jefes de los coparracones gitanos. Eso hace que los gitanos, desde el día 15 de mayo, estuviesen precavidos de que al día siguiente, el 16 de mayo, se iba a proceder al exterminio de todos los gitanos. Ellos se pertrecharon con trozos de madera, con tubos de las camas, incluso con piedras, y cuando llegaron las decenas de SS, llamando a la formación correspondiente, ellos se negaron. Y a cada llamamiento que hacían, los gitanos adoptaban una actitud combativa, una actitud tan combativa que los propios nazis fueron incapaces de crear las filas correspondientes y salieron huyendo. Este acto fue un acto heroico por parte de nuestros antepasados. Tal es así que yo recuerdo cuando en el año 11 le entregamos el Premio de Cultura Gitana 8 de abril a Frank Rosenbach, uno de los presos gitanos, que me explicaba cómo a partir de ahí los nazis adoptaron la decisión de sacar del campo de Auschwitz a todas las personas más jóvenes en edad de trabajar o en edad de luchar. Hicieron dos filas. Una fila en la que se encontraba él, por ejemplo, Frank Rosenbach, y otra fila en la que se encontraban los gitanos y las gitanas mayores. Los gitanos más jóvenes fueron enviados a otros campos como Buchenwald o Rabenbrusk. Los gitanos mayores se quedaron dentro de Auschwitz y fueron asesinados, exterminados, el día 2 de agosto de 1944. Cuando el ejército rojo ruso llega a Auschwitz ya no existen gitanos en el campamento. Por eso el 16 de mayo fue el día de la resistencia romaní, el día en el que nuestros antepasados se negaron a ser gaseados y exterminados. Descansen en paz todos ellos. Descansen en paz. Descansen en paz. Descansen en paz. ? Gracias.